Estamos reclamando el cumplimiento del acta que firmamos el día 5, que todavía en muchos puntos no se ha cumplido y sobre todo no estamos llevando adelante nuestras reuniones para poder explayarnos en todos los temas. Esto se ha fracturado de los primeros días después de la firma del acta. Estamos reclamando fuertemente que se nos llame a las reuniones mixtas. ¿Qué son esos puntos que están siendo incumplidos? Mirá, en realidad en el acta figura como que tenemos unas reuniones previstas para la ejecución del salario. Nunca estuvimos adelante esas reuniones y sobre todo tenemos muchos compañeros que están teniendo dificultad para cobrar sus horas extras en recomposición salarial. A diario nos encontramos con compañeros que no cobran. ¿Han tenido alguna respuesta ya? Ninguna. Nosotros antes de llevar adelante esta medida de tres días, que terminamos mañana con una asamblea, presentamos nuevamente una nota pidiendo que se nos llame para llevar adelante nuestras reuniones y no hemos sido convocados. Después que fue el acta y que salió por repetición los cobros, nosotros el mes siguiente tuvimos muchas dificultades y ya muchos directores nos están planteando que no quieren pagar las horas extras en recomposición salarial el mes que viene. Es esta la incertidumbre y por esto es nuestro reclamo. Y creemos que nos tenemos que sentar a hablar y que no corresponde que nosotros vayamos como organizándonos por direcciones, que por eso ayer hicimos recorridas y todo, planteándole a cada director por qué no van a cumplir el acta. Creemos que nos tienen que citar. Seguramente para la semana que viene ya hay declaraciones de paros provinciales por educación que va a tirar ATE martes y miércoles y nosotros nos sumaremos esos días y si necesario implementaremos un poco más la lucha.